La verdad histórica dice que los estudiantes se van a equivocotear el informe de la presidenta del DIF, eso es absolutamente falso, ya lo decía yo, iban a la toma de camiones para la marcha el 2 de octubre, pero incluso tenemos el testigo de una persona protegida, Carla, que hace mención de que a ella en particular se le solicitó que tomara fotografías de todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas que pertenecientes al grupo delictivo de los rojos. La verdad histórica dice que la desaparición fue un hecho fortuito, es absolutamente falso, ya que todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los muchachos desde días antes de la salida de la normal hasta su desaparición. La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala, esto es falso, nunca estuvieron juntos, solamente fueron llevados a la comandancia de Iguala los alumnos que iban en el autobús mil quinientos sesenta y cuatro. Se dice en la verdad histórica que los 43 alumnos fueron sustraídos de la comandancia y entregados a las policías de Iguala y Cocula, quienes los entregaron en lomas de coyotes a Guerreros Unidos, esto sólo sucedió con los alumnos que iban en el autobús mil quinientos sesenta y ocho, ya que otros estudiantes fueron conducidos a Huitzuco y a otros puntos, otros sitios a los que nos vamos a referir. Se señala que la desaparición la ordenó el Gil, tenemos evidencia de la coalición de autoridades, donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darle su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes. La verdad histórica dice que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y desparcidos sus restos en el río San Juan, lo cual no es cierto, porque en muchos de los casos hubo… Era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer, que se reubicaron en distintos puntos donde están los testimonios, hacia el río Balsas, hacia el pozo de Pueblo Viejo, hacia la mina, hacia Taxco, y mandaron cocinar a diez de los estudiantes. E incluso hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en una, lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos. Al mismo tiempo, como se ha demostrado, de que no fueron arrojadas las cenizas en el río Cocula, queremos señalar que hemos encontrado los restos de tres estudiantes que fueron plenamente identificados en los estudios de la Universidad de Inbro, que en el Laboratorio de Identificación Genética, y no fueron encontrados en el río San Juan, sino en distintos puntos del ejido de Cocula, y que nos permitió tener ya la identificación y la certeza de tres de ellos. Ya dicen que no se contó con la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, ya señalamos la presencia de Julio César López Patolcin, normalista, informante de la Sedena, pero también hay testimonios de la intervención, no solamente en los recorridos en la conferencia de prensa en el Hospital Cristina, en otros sitios como el Puente del Palacio de Justicia, de los elementos de Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones. Dicen que la desaparición de los desaparecientes fue un asunto local, eso es totalmente absurdo, en esto participaron diversas instituciones, no fue un hecho portuíco, hubo intervención de autoridades del Estado en la desaparición, y pues una cuestión que es muy importante es que los testimonios que dan fundamento a la verdad histórica fueron obtenidos por tortura y tan es así que el juez de Tamaulipas liberó a 77 de los presuntos perpetradores porque fueron torturados. Nosotros hemos buscado romper el pacto de silencio, hemos ofrecido mecanismos de colaboración eficaz y hemos tenido información sin violar los derechos humanos de absolutamente ninguna persona. Y hemos favorecido la cooperación internacional. Con la verdad histórica, después del segundo informe del GIEI, el GIEI fue prácticamente expulsado del país. Nosotros hemos invitado y estamos convencidos de la importancia y cooperación del trabajo del GIEI, ahora no solamente en apoyo a los padres, sino como coadyuvante de la Fiscalía General de la República y también la gran diferencia es que con la verdad histórica se pretendió cerrar la investigación y como lo hemos señalado, esta investigación continúa abierta. Ahí continuamos con las búsquedas el día de hoy en dos puntos del estado de Guerrero y seguirá en las manos de la Fiscalía y de la Comisión la continuidad de la investigación. Fiscalía General de la Fiscalía Fiscalía General de la Fiscalía